¿Cuántas veces en el trabajo hemos invertido parte del día para realizar tareas repetitivas? Sabemos que alguien debe hacerlo, pero ese alguien no queremos ser nosotros. En una empresa certificada de tecnología se hacen procesos como el llenado de tickets. Las personas ganan en esto más de 9 horas a la semana. Con el fin de automatizar estas tareas, se creó Softron. Softron es un asistente integrado a la aplicación de Outlook que implementa algoritmos de inteligencia artificial para analizar los textos de los correos electrónicos. Esto con el propósito de clasificarlos por categorías y así obtener los parámetros necesarios para el llenado de solicitudes mediante automatización web. Y lo mejor es que cada vez que lo uses va a aprender de la ejecución, permitiendo así integrar soluciones incrementales que con el tiempo van mejorando. La implementación de este asistente logró reducir el tiempo invertido en estas tareas en un 87%. En lo que estás viendo este video ya se crearon al menos 3 solicitudes.